Yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido. Porque yo aparteré a esos graciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás engreguente sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor y el resto de Israel. No cometerá injusticias, ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán, sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alejen. Miren hacia Él y quedará el resplandeciente, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre y con cual Señor, Él lo escuchó y lo sacó de sus angustias. Cuando el pobre suyo cance, Él lo escucha. El Señor rechaza a los que hacen en mal, para ahorrar sus recuerdos de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cuando el pobre suyo cance, Él lo escucha. El Señor está cerca del que sufre, y salva a los que están abandidos. El Señor rescata a sus servidores, y los que se refugien en Él, no serán castigados. Cuando el pobre suyo cance, Él lo escucha. El Señor está cerca del que sufre, y salva a los que están abandidos. El Señor está cerca del que sufre, y salva a los que están abandidos. Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Dios, aleluya. Dios, aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Dios, aleluya. Dios, aleluya. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y dirigiéndose al primero le dijo, Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi vida. Él respondió, no quiero. Pero después, se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y este le respondió, voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre? El primero le respondió, Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia, y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. La oración colecta de la misa del aniversario sacerdotal, creo que resume lo que le decimos a Dios. Dios nos ha elegido sin mérito de nuestra parte, a nosotros, simples hombres, pecadores, que provenimos de familias sencillas también, de fe, y que un día posó su mirada sobre nosotros y nos llamó. Ayer celebramos también 10 años del Padre Gabriel. Acá está su mamá también, 11 o 10. Y 50 años del Padre Francisco. Por eso es que nos encontramos todos ayer en el COFAS, para celebrar esa Eucaristía tan linda y tan profunda. Y el 15 de diciembre del 2013, en Pirané, me consagraron a mi sacerdote, también al Padre Federico, diácono, y a Eduardo de Jesús Sánchez, diácono también, transitorio. Y bueno, somos compañeros de camino, hace muchos años ya. Quiero darle gracias a Dios por este día, por la vida, por la vida de mi familia. Aquí está mi mamá, mi hermana, mis tíos, todos mis parientes. Y darle gracias también porque, bueno, tengo a mi papá en el cielo, que también me empuja en este ministerio, en este servicio. Creo que la palabra de Dios de hoy es así, profunda. El que le dice sí a Dios es feliz. El que le dice no a Dios, seguramente encuentra tristeza en su vida. Y a veces nuestro sí viene después de algunos no, que le decimos adiós. Pero después de esos no, el sí es un poco más profundo y hasta a veces más verdadero. Quizá hay algunos sí que son impulsivos, muy generosos al principio, pero después se quedan en el camino. Y hay otros sí que son un poco más reflexionados, pensados, y ya también vienen después de algunos no a Dios. Es decir, después de haber quizá mordido ese no, saboreamos un sí. Y creo que eso es lo que nos pasa también a nosotros los sacerdotes. Después de las pruebas o caídas, uno saborea en sí a Dios. Que en realidad es un sí que está sostenido por la propia misericordia del Señor que nos llamó. Hoy le pido eso a Dios, poder seguir diciéndole sí. Y cuando le digo no, poder también decirle nuevamente sí. Para que pueda ser feliz. Porque solamente el que le dice sí a Dios es una persona feliz. Es una persona lograda, podemos decir. Es una persona de pie. Y el que le dice no es una persona triste, muchas veces replegada sobre sí misma. Muchas veces mirándose constantemente a sí mismo. Por eso es que le dice no a Dios. Entonces, pedirle esta gracia hoy. Decirle sí a Dios, sí a cada uno de sus pedidos, a cada una de sus ocurrencias. Porque Dios tiene muchas ocurrencias. Y todo el tiempo nos va sorprendiendo porque nos va a... Cuando pensamos que ya le dijimos sí, nos viene a pedir otra cosa. Para que nuestro sí se haga más y más grande. Por su gracia y por su misericordia. Darle gracias por mis hermanos y amigos, sacerdotes. Por mi familia, por ustedes, la comunidad. Y también por mi comunidad donde estoy ahora. Que son dos, Laguna Blanca y Espirillo. Que ahora, después de la celebración, me voy para allá. Y somos más de 60 comunidades cristianas. Y que estamos ahí celebrando también este tiempo de espera del Señor. Bueno, me encomiendo a sus oraciones. Sé que lo hacen. Como dice el Papa Francisco, recen por mí. Nosotros también le decimos, sigan rezando por nosotros. Para que el Señor siga sosteniendo este sí. Y cuando ustedes ven que le decimos no a Dios. Que nos puedan recordar que un día le dijimos sí. Un sí libre, porque nadie nos obligó. Un sí generoso, un sí enamorado. Entonces, ustedes nos tienen que apuntalar y decir. Padre, me parece que su sí está un poco decaído. Tiene que volver a ese sí primero. No volver a ese sí enamorado. Creo que esa es también la tarea de ustedes, el pueblo de Dios. Cuidarnos y cuidar el sí de cada sacerdote. Ave María purísima. Sí, María. Sé que esta misa es breve, por eso no quiero extender. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre los 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 manos está mi vida, Señor. Amén.